Lo que vas a ver a continuación es la segunda parte del recorrido hecho en el Cementerio General de Guatemala a la hora en que pocos se atreven a recorrerlo, bajo el manto de la noche. Ya recorrimos juntos una de sus áreas, pero aún falta más que ver. Si no has visto el anterior video, en esta tarjeta y en la descripción estará el link para que puedas hacerlo. Pero si ya estás al día, ¡continuemos! Vigio, miren, acá esta parte de repente muchos ya la reconocerán. Es justamente aquí donde con Luna captamos a un niño que nos andaba siguiendo. Luna, ¿te acordás? Sí, definitivamente aquí fue. No solo lo del niño, sino varias poses de niños después en el espíritu. Ajá, incluso en una foto, bueno, en parte del video, se mira una silueta de un niño que nos andaba siguiendo. Tuvimos una respuesta bastante contundente en esta área. El área que estábamos viendo era tumba de niños, si nos dimos cuenta, hasta de último. En este caso tuvieron contacto con Luz Luz. En este caso tuvieron contacto con Luz Luz. Bien, 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 aquí al fondo creo que es. Pero sí, aquí fue... Cuidado, cuidado. ¿Se escuchan cosas? Fíjate que acá fue donde, fue donde captaba su... Pero miren, los perritos nos están guiando. Miren, los... Aquí fue, mira. Miren, pues fue aquí. Fue aquí. No, fue aquí, bien, fue aquí, mira. No, porque no había tope. Bien, 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 bien. No, sí fue. Fue aquí, mira, ahí está el tope, mira. Aquí fue donde nosotros obtuvimos respuesta. Y una respuesta bien palpable. Acérquese, le doy una última oportunidad, si no me voy a retirar. Ah, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Acérquese otro poco. En este lugar, donde anteriormente grabamos muchas respuestas, al parecer, aún se acordaban de nosotros. Así, esta será la voz. Sí. Buenas noches. Sí. ¿Se acuerdan de mí? Julio. Julio, dijeron. Sí, pero hay una voz pequeña. Sí. Sí, ¿cómo me llamo yo? ¿Se acuerdan de mí? Sí, sí, sí. A ver, ¿se acuerdan de mí? ¿Cómo me llamo? Vos, oye, no, no, hace el... Sí, no. No está haciendo... ¿Se acuerdan de mí? A ver... ¿Hace cuánto vine? ¿Se acuerdan? Sí, un año aproximadamente. Sí, fue hace un año... Sí, fue hace un año. Fue hace un año. Hola, ¿te dijeron? Te dijeron. Niños. ¿Quieren jugar pelotitas? Mira, no está haciendo... ¿Cuáles? ¿Cuáles te dijeron? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Están con nosotros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te sentís mal? ¿Está incranquilo el perrito, fíjate? ¿Está incranquilo el perrito? ¿Está incranquilo el perrito? ¿Te pueden ver? ¿Nenes? A ver... ¿Quieren que nos quedemos aquí? ¿Sí? Oye, el perrito está incranquilo. ¿Tú estás molestando al perrito? Aquí va, mire. Sí, sí lo estás molestando. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a ir. Pues como se dieron cuenta, Legión, no tuvimos mayor respuesta más que un split box muy, 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 muy en blanco. No teníamos ruido. Y el perrito anda incranquilo. O sea, sí anda alrededor de nosotros, pero agarra justo como para donde nosotros vamos a ir. Así como que anda alrededor nuestro, Luna. Sí, yo siento que está al pendiente, como que nos cuida, pero al mismo tiempo hay algo que no lo hace sentir bien. ¿Anda incranquilo? Sí. Sí, el perrito anda incranquilo. Entonces, créanme lo que queda, gran porción del cementerio que recorrer, la verdad. Yo sabía que era grande, pero no tan grande, pero no tan grande, pero no tan grande. Oye, oye, oye. ¿Oíste eso? Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Escuché un... A ver, siento. Esa es una paloma. Acá. La verdad, yo acá en este lado me sentía más intranquilo en el lado de donde hicimos Spirit Box. Pero aquí ya me siento un poquito más... Más tranquilo. Más tranquilo, más entranquilo. Sí, me hizo saltar eso. A mí igual, a mí igual. Me hizo saltar eso. Pero es lo que buscábamos, ¿no? Es un sope. Sí. Eso me hizo brincar. Mi reacción fue más de nervios que por paz, ya que algo nos estaba demostrando que estaba alrededor nuestro. Porque aunque asumí que una de estas aves nos hizo ruido, si prestamos atención, primero suena el objeto y luego se escucha el aleteo de esta misma huyendo. Miren, los nervios, yo dije, estoy tranquilo, pero los nervios siempre los cargo de punta. Es que uno tiene que estar atento en esto. Un par de zapatos de mujer, mira. ¿Qué hacen? Un par de zapatos de mujer aquí. ¿Estás grabando? ¿Sí? Sí, está raro. Un par de zapatos de mujer aquí, mira. Ropa interior. Ropa interior. No, 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 son los zapatos de mujer. Ropa, pero... Hay una mascarilla también ahí, miren. No nos perdí todo, ¿eh? ¿Pasemos de aquí? ¿Me vas a salir de alguna vibra a mano? No. La verdad está demasiado tranquilo. Uff. Miren, los sopes nos tienen con los nervios de punta. Aquí nuestros sopes nos tienen con los nervios de punta. ¿Está encendida? Sí. Miren, son horas de la madrugada. Y acá alguien puso una veladora. Me imagino que en el transcurso del día. Pero sigue encendida. Y esta veladora es... O sea, todo está oscuro. Solamente es esa veladora que nos iluminó. Por eso es que venimos acá, Danilo. Ajá. Correcto. Pero está muy... Está calmo. Pero qué extraño que la veladora siga tanto. Tan encendida. Luego de caminar, volvimos a usar nuestros medidores. Y solo confirmamos que no estábamos del todo solos. Mira. Sí quedó. Sí quedó. Ahí está. Mira. Ahí le tú. Epa. Acércate. Acércate otro poco. Vamos. Gracias. Agarra energía a nuestros aparatos. Necesita. Miren, estamos... Teniendo lectura. Teniendo lectura en un lugar vacío. Aquí no hay luz eléctrica ni nada. Pone esto. Quiero ver el... Costo porque me había tirado algo, pero... Se fue. Me había tirado... Ahí está. Ahí está. Aquí hay alguien. Sí. Hay alguien. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto de verlo. Ahí está. Se movió, pero como que está... Ahí está. Ahí está, ¿ve? Ahorita está oscuro. O sea, ni siquiera fue... Ni siquiera... Ajá, está oscuro. ¿Cómo lo pudo captar? ¿Cómo lo captó? Ajá. Ahí está. No, sí, mira. Está acá. Está como que nos están rodeando. Aquí está. Sí, sí. Sí, ahí está. Aquí está. ¿Qué tal? Ahí está. Se está moviendo. Está en esta parte. En este nicho está. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahí lo captó. Sí, 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 sí. Ahí está. Usted podría moverse, gracias. Ya se movió. Muévase nuevamente. Muévase nuevamente. Solo queremos verlo. Yo sé que usted puede. ¿Vamos? Queremos captarlo. Muévase. Ya sabemos que está aquí. Ah, pero estará así. Sí, sí, sí. Pero de ahí. ¿Ya no? Ya no. Bueno, muchas gracias. Pues, Legión, yo la verdad nunca pensé que iba a pasar la noche o la madrugada en un cementerio tan emblemático como este. La verdad estoy extasiado porque hay dos cementerios, digamos, uno artístico y uno clásico por nichos y todo. Ya son horas de la madrugada, pero pues espero que lo que estemos captando a ustedes sea de su grado. Entonces, Legión, vamos a seguir. Esto no se detiene. La noche todavía es bastante, bastante joven. Bueno, la madrugada. Entonces, espero les esté gustando el recorrido que estamos dando esta madrugada junto a Luna. Ahorita estamos recorriendo la parte, digamos, principal, la que todo mundo conoce. Y encontramos mausoleos como este, que pareciera que los profanaron, que pues, había imágenes. Incluso aquí podemos encontrar una. Se la voy a mostrar. Aquí hay un Jesucristo tirado. Rumba. Cuentan que en este cementerio hay una tumba de una bruja. Y se puede reconocer porque primero no tiene lápida y segundo, porque está cubierta por cadenas. De repente ustedes habrán escuchado la leyenda. Se la voy a mostrar en este momento. Es esta. Esta segunda parte ha llegado a su fin. Pero aún nos falta recorrer el lado más antiguo y más reconocido del cementerio general. Lugar donde abundan las leyendas y encontramos muchas cosas que estoy seguro les va a erizar la piel. Si deseas verla, recuerda comentar y pedir que se suba pronto. Además, me ayuda mucho tu comentario y tu like. Y ya sabes, al final, tú decides. Muchas gracias, porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma, me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.